Según el mayor Alejandro Gaitán, comandante de la Policía de Búsqueda y Rescate, se debe tener una especial atención y cuidado con los menores en los balnearios, sean piscinas o ríos. No descuidar nuestros niños, no descuidar por favor nuestros niños, que en un momento los perdemos de vista, los estamos viendo, así tengan flotador, se pueden voltear, siempre estar al cuidado de personas que estén en un total atención a los menores, eso es lo que nosotros más recomendamos, y cualquier situación que requiera el apoyo de la Policía Nacional inmediatamente al 123, ya sea de una situación de hechos delictivos o para el tema de prevención o en el tema de emergencias y desastres para nosotros acudir oportunamente. El oficial también se refirió a los llamados paseos de olla que son tradicionales en esta temporada de asueto, sobre todo en el encendido de las fogatas para la cocción de los alimentos, que se deben extinguir totalmente una vez termine la actividad recreativa. Debemos percatarnos de que quede totalmente apagado, no podemos hacer lo que llamábamos quemas controladas, porque pensamos que están totalmente eliminados, el foco apagado y en el momento nuestro con estos calores tan sufocantes que estamos teniendo, con alta temperatura, pues definitivamente pueden avivar las llamas y se nos vienen presentando los incendios forestales, que después de que cogen fuerza realmente es un gran trabajo que requiere del personal de bomberos, de todo el grupo de socorro, policía, abarcar y el daño a la naturaleza que presentamos. Entonces es importante que sigamos estas recomendaciones al pie de la letra. Un paseo no debe terminar en una tragedia, ni tampoco en un impacto ambiental, por falta de atención, precaución y prevención. Un paseo no debe terminar en una tragedia, ni tampoco en una tragedia, ni tampoco en una tragedia,